Y antes cantabase mucho, Mari, mi huela, voy a cantarte una canción que me cantaba mi huela. Mira, dice así. El lunes conocí tu cara morena, el martes yo noté que me enamoraba, el miércoles pasaste junto a mi vera, y el jueves te enteraste que yo te amaba, el viernes me dijiste que me querías, y el sábado robaste mi corazón. Y viendo que era el sueño de mi alegría, llegaste hasta el domingo y se te olvidó.